Yo la quería Mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere hay solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel idilio hay de tierno amor Y una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Mira que eres linda Que preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Con esos hojazos Que parecen soles Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Que preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y prindorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Con esos hojazos Que parecen soles Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Que preciosa eres Estando a tu lado Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y prindorosa Que solo una rosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Fuera como tú Y yo tan pobre Y yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Que el poder del mundo entero Tú eres luz Tú eres luz Y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar Y yo soy río Que en la noche se fundieron Que en la noche se fundieron Que en la noche se fundieron Todo mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí Allá al final del camino Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Todo el mundo Nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron En vano desfilaron Por mi mente Aquellas A quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron En vano desfilaron Por mi mente Aquellas A quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Te me olvidó Tu nombre Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Que volverás ese día No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo abrazarte 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 Ni sentirte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día, para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas, ahí está la pared. No, porque tus errores, me tienen cansado, porque en nuestras vidas, ya todo ha pasado, porque no me has dado, un poco de ti. No, porque con tus besos, no encuentro dulzura, porque tus reproches, me dan amargura, porque no vivimos, lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no quede esencia. El amor de ayer, no, 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 aunque me juraras, que mucho has cambiado, para mí lo nuestro, ya está terminado, no me pidas nunca, que vuelva jamás. El amor de ayer, no, 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 no. No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no quede esencia. El amor de ayer, no, 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 aunque me juraras, que mucho has cambiado, para mí lo nuestro, ya está terminado, no me pidas nunca, que vuelva jamás. El árbol, la flor del cielo, tu mano sobre la mía, y un corazón que grabamos, con dos letras que se unían, pasa un año, vuela el tiempo. El árbol, mientras crecía, se fue borrando el grabado, nuestro cariño moría. Ya son otras iniciales, las que bordan cada día, otro acaricia tu mano, mientras sola está la mía. El árbol quedó, el árbol quedó muy solo, de negro se revestía, otros dos niños grababan, sus nombres mientras reían. Sigue la noria del tiempo, sigue girando la vida, y el árbol sigue guardando, en su corazón mi herida. Ya son otras iniciales, las que bordan cada día, otro acaricia tu mano, mientras sola está la mía. El árbol quedó, el árbol quedó muy solo, de negro se revestía, otros dos niños grababan, sus nombres mientras reían. Sigue la noria del tiempo, sigue girando la vida, y el árbol sigue guardando, en su corazón mi herida. En su corazón mi herida. Yo la quería, más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño, y su cariño, era mi dicha, mi único goce, era su amor. Una mañana, de frío invierno, entre mis brazos hoy, se me murió. Y desde entonces, voy por el mundo, con el recuerdo, de aquel amor. Donde estás corazón, no oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, la quería yo tanto, y se fue, para nunca volver. Yo la quería, con toda el alma, como se quiere hay, solo una vez. Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme, sin su querer. Solo la muerte, arrancar podía, aquel idilio, ay, de tierno amor. Y una mañana, de frío invierno, entre mis brazos, se me murió. Donde estás corazón, no oigo tu palpita. Donde estás corazón, no oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, la quería yo tanto, y se fue, para nunca volver. Para nunca volver, para nunca volver, para nunca más volver. Mira que eres linda, que preciosa eres. ¿Verdad que en mi vida, no he visto muñeca, más linda que tú? Con esos ojazos, que parecen soles. Con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres. Estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa, caída del cielo, fuera como tú. Con esos ojazos, que parecen soles. Con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres. Estando a tu lado, que preciosa eres. Estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa, caída del cielo, fuera como tú. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así lo puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino. Con mi corazón, con mi corazón te espero. Y tú tendrás un altar, y un palacio hecho con besos. Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y allí, allá al final del camino. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres. Porque sé que yo te quiero. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer, cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. 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 Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer. Eres mi novia. Eres mi novia, y te llevaba en mi brazo. Parece que fui ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez Que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez Que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer, me puedes tú creer Me puedes tú creer, te me olvido tu nombre Ahí está la pared Ahí está la pared Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Que volverás ese día No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared No, porque tus errores Me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás No, 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 no No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede esencia El amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás El árbol La flor del cielo Tu mano Sobre la mía Y un corazón Que grabamos Con dos letras Que se unían Pasa un año Vuela el tiempo El árbol Mientras crecía Se fue borrando El grabado Nuestro cariño Moría Ya son otras iniciales Las que bordan Cada día Otro acaricia Otro acaricia Tu mano Mientras sola Está la mía El árbol Quedó muy solo De negro Se revestía Otros dos niños Grababan Sus nombres Mientras reían Sigue la noria Sigue la noria Del tiempo Sigue girando La vida Y el árbol Sigue guardando En su corazón Mi herida Ya son otras iniciales Las que bordan Cada día Otro acaricia Otro acaricia Tu mano Mientras sola Está la mía El árbol Quedó muy solo De negro De negro De negro se revestía Otros dos niños Grababan Sus nombres Mientras reían Sigue la noria Sigue la noria Del tiempo Sigue girando La vida Y el árbol Sigue guardando En su corazón Mi herida En su corazón Mi herida Mi herida la pared, que separa tu vida y la mía, ahí está la pared, que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, ya lo verás mi querer. Que volverás ese día, no puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas. Música Mía nada más, mía nada más. Mía nada más, esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas. Música Ahí está la pared Música 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 Música